¿Qué es mi acercamiento con el periodismo y con las historias de la ciudad? Bueno, mi acercamiento con el periodismo y con las historias de la ciudad ha sido bien particular porque inicialmente yo estudié comunicación audiovisual y me metí por una área en la que no conocía las historias de forma presencial. Era una área de postproducción, entonces siempre conocía las historias, pero ya después de que las habían grabado, que me llegaban para yo editarlas y contar como una narración pues estructurada. Después de mucho tiempo de haber sido editora y de haber llevado a cabo mi carrera como comunicadora audiovisual, decidí que quería estudiar sociología y que quería enfocarme un poquito más por ese lado social y como por ese lado humano de la sociedad. Y justamente cuando estaba en ese momento estudiando sociología, me di cuenta que yo sí quería seguir contando historias, pero que yo quería vivir también esas historias. Entonces ha sido para mí una experiencia muy bonita y justamente en ese encuentro con las historias he podido conocer la ciudad, he podido conocer todos sus procesos comunitarios y he podido llegar como a vincular esa parte audiovisual con esa parte social que tanto me ha enamorado. historias que me han encantado y que me han hecho ver cómo desde los barrios de Medellín, desde las formas comunitarias y desde ese tejido social es que se construye. Y mi fuente es una fuente muy especial que justamente me hace enamorarme cada día más de esas historias de la ciudad, que es la cultura.